Estimadas alumnas y alumnos, soy Aurora Vilches, instructor deportivo del Instituto Nacional de Deportes. El día de hoy vamos a hacer una clase completa de estroglación. Vamos a recordar antiguos temas que habíamos hecho años anteriores y también los vamos a mezclar con los temas más recientes. Espero les guste la clase. Bien, nos vamos a acomodar. Lamentablemente el día de hoy no tengo los guantes. Justo ahora aquí vamos a bajar un poquito más que otras clases, ya que mi pequeña maite, mi terremotito, no sé dónde me las dejo. Pero bueno, de alguna manera ahí me voy a acomodar. Bueno, aquí trato siempre de acomodarme en un lugar distinto porque me encanta bailar aquí al aire libre en este hermoso espacio y siempre trato de buscar un rinconcito más diferente para que también sea más entretenido. A veces me respalo un poquito con la tierra, con el pasto, pero bueno, trato de que no se note. Así que espero que les guste la clase de hoy con harta mezcla de temas antiguos y nuevos. Vamos a comenzar con el cuadrante, perdón, con el calentamiento número uno, el más antiguo que no se note. La clases con el cuadrante, perdón, con el cuadrante, perdón, el más antiguo. Vamos a comenzar con el cuadrante y después de que nos tenemos que hacer un cuadrito. Vamos a comenzar con el cuadrante. Vale, vamos a comenzar con el cuadrante. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Súper, ahora vamos a hacer solamente un cuadrante 2, este fue el más reciente, y nos vamos a ir con 3 cuadrante 3, que son los más intensos, ya, así que pueden hacer una pausa activa nuevamente, tomar agüita, y nos vamos con 3 de cuadrante 3. Ah, y se me perdieron, ¿dónde están? Ya, la vamos a activar entonces, y se ha terminado solamente un cuadrante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, ese fue el cuadrante 3 número 2. Hay como 3 niveles que yo subí anteriormente que se pueden realizar. Ya, lo voy a tratar de dejar en línea abajo. Ya, porque pueden bajar al piso de dos formas. Voy a hacer sentadillas. Y ahora vamos con dos temas del cuadrante 3 número 12. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . . . Gracias. . Gracias. 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 Dimos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado y sudado como yo. espero que les haya gustado.